Luego de que accidentalmente salvara la vida de un niño, esa sombra que la perseguía de repente desapareció. Pero en su lugar, el niño la seguía. Tanto de noche como de día, cruzando montañas y campos, continuó siguiéndola. En un día soleado, ella le preguntó, Oye, ¿y siempre me acompañarás? Por supuesto, nunca me iré. Y la niña volvió a estar sola. La sombra de la muerte regresó susurrándole. Tu destino es estar sola. Porque tú eres un monstruo. Nunca deberás olvidarlo. ¿Lo entendiste? Sí, mamá. No, 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 no. Gracias por ver el video.